Noticias al día, Municipalidad de Palpalá, de todos. Sí, muy buenos días a todos, realmente una alegría poder estar compartiendo en este día con adultos mayores que siempre han sido, digamos, los privilegiados de las diversas gestiones, especialmente en este caso, la del señor Intendente. Entonces, para ellos les preparamos permanentemente diferentes actividades, considerando que la pandemia los ha aislado muchísimo de sus afectos, de sus encuentros en el banco, por ejemplo, en ciertos lugares en donde ellos socializaban con sus pares, en donde contaban sus viejas historias de sapla. Entonces, bueno, lamentablemente eso no lo pueden hacer, así que, bueno, la Municipalidad le ofrece otro tipo de actividades. Entonces, siempre bajo las estrictas normas de distanciamiento. También para eso, desde que se inició la pandemia y por orden del señor Intendente, a los adultos mayores se los atiende con la comida a los que ya pertenecían al comedor en sus domicilios. Es decir, buscamos cuidarlos, buscamos permanentemente facilitarles los trámites. Y bueno, en este día es para pensarlos a ellos desde la buena salud, desde la actividad, ¿no es cierto?, desde el poder compartir con el resto de sus compañeros y sentirse, sentir el respeto que tenemos hacia ellos y rogar, ¿no es cierto?, que pronto podamos estar nuevamente haciendo los viajes y todas las cosas que ellos tanto nos piden. Sí, en realidad fue una gran sorpresa y para mí es un orgullo de poder representarlos, porque me solicitó la profesora, que es la coordinadora de adultos mayores, a la cual le agradezco juntamente con todos sus coordinadores y su equipo, que tienen una excelente tarea, una excelente organización que están realizando, muy bueno, y esto de los adultos mayores realmente me sorprendieron para invitarme en este acto. Estoy muy orgulloso y le felicito, empezando de mi coordinadora, que es la jefa, la profesora Beatriz, y todas las autoridades municipales que con esto, por su intermedio, llegue hasta el Intendente, que no está presente, pero sé que también está conmemorando este acto que es muy valioso para nosotros los adultos mayores, que ya realmente hemos forjado una parte de la patria argentina. Yo trabajé ya 34 años en Sapla, me llevo ya casi 30 años de jubilado, y gracias a Dios todavía estamos y permanecemos en las actividades que realiza la municipalidad, como gimnasio, también voy a folclore, todas esas cosas. Estamos comprometidos, escuchando al vecino y dando respuestas, solucionando problemas. Nuestro objetivo, ser un municipio con sustento propio, y en eso seguimos trabajando. Ahora, Palpalá tiene un quirófano móvil veterinario, de la gente, para la gente. Seguimos avanzando. Municipalidad de Palpalá, de todos. Contarles un poco las obras que tenemos gestionadas, mejoramiento y recuperación de ancho de calle sobre Arroyo Las Martas y Calle Senarusa, desagüe pluvial, calle Guayaquil, las dos están al 50% de gestión. Corón, Cuneta y Badenes, barrio 18 de noviembre, hay una primera etapa, que está al 100% gestionada, estamos esperando a la firma de los respectivos convenios para empezar a trabajar en esto, es una obra de 22 millones de pesos, casi 23 millones de pesos. Desagüe pluvial, calle San Marco y Santa Teresa, está al 50%, es una obra de 20 millones de pesos. Corón, Cuneta y Badenes, barrio 18 de noviembre, que es la segunda etapa, que está al 50%, es otra obra de 27 millones 476 mil pesos. Vinculación, avenida San Martín y avenida de la Quintana, está al 50%. Pavimentación, calle África, barrio 9 de julio, está al 100%, es una calle que tiene mucha transitabilidad en nuestra ciudad, es una calle que corta, por eso hemos peleado primero a la Colón, y luego, también, en consecuencia, hemos tenido con el tema de la avenida África, en la cual es una obra de 57 millones de pesos y lleva dos etapas. La primera etapa es el cambiar todo el pavimento, que también van incluidos los servicios, porque son servicios que están haciendo hace muchos años, por ahí ya con su desgaste natural, y a su vez, tenemos otra etapa, que es el ensanchamiento de la avenida África. Parque Lineal, Larroya Uruguayco, este parque lineal tiene tres etapas, lo venimos hablando ya desde el principio de mi gestión, que es un proyecto que lo hemos encargado también con el arquitecto de Tolava, en el cual viene un poco demorado el proyecto, porque por el sector donde lo encaramos todavía no había presupuesto, pero la idea es seguir fechándolo, seguir buscándolo, hasta que haya presupuesto y se pueda hacer esta obra, en la cual es el parque lineal que va desde la plaza El Tango, la plaza Silvio Soldán, hasta la avenida Libertad. Después tenemos la construcción de tratamiento de líquidos cloacales, así que eso se está gestionando ante Inosa, que es de Forestal, que ese está 100% aprobado, simplemente falta que Inosa habilite la partida, se firmen los respectivos convenios, para así también seguir avance. Estamos comprometidos, con hechos concretos, con obras para todos, priorizando el mejoramiento de la ciudad para los vecinos, más de 2.000 metros cuadrados en concreto, 3.000 metros cuadrados de adoquinado, iluminamos los barrios con más de 3.000 luces LED, reconstruimos en su totalidad el balneario de 23 de agosto, mejoramos la estructura edilicia del Corralón Municipal, seguimos avanzando. Municipalidad de Palpalá, de todos. El curso consiste en tener la posibilidad de obtener, digamos, como un beneficio el casco y el chaleco, ¿sí? De manera tal que, como nosotros estamos observando que, la mayoría de los chicos que no tienen el casco, tampoco tienen la licencia de conducir. Motivo por ello, entonces, hemos trabajado para poder, de algún modo, tratarles de agilizar el trámite, consiste en obtener la licencia de conducir a través de un curso en el cual el curso compete, dos cosas. Presencia, ¿sí? Del grupo que tenemos previsto para hoy, a su vez también tenemos la posibilidad de tener, este, la información que requiere para hacer el trámite para la licencia de conducir, ¿sí? De manera tal que, cuando ellos finalicen el curso, tenemos nosotros previsto tomarlo en un examen teórico y, a su vez, tener un examen práctico. De manera tal que el curso de hoy, que inicia, mañana va a continuar, desde las horas nueve de la mañana, finalizando, supuestamente, hasta las doce, depende de, digamos, la captación de la información que el cheque o el asistente ha tomado. Nosotros tratamos de que el que tiene la licencia de conducir, presente un motovehículo en condiciones, ¿sí? Lo mínimo, lo mínimo que exigimos es freno, luce, la tracción y el desgaste del neumático. Son cosas indispensables para que el motovehículo transite en la vía pública. Noticias al día. Anuncios. Reempadronamiento de taxis. La Dirección de Tránsito y Transporte informa a todos los titulares y choferes de licencia de taxi radio llamada que sigue vigente el reempadronamiento hasta el 30 de junio. Para más información sobre los requisitos, dirigirse al municipio de 8 a 12 horas. Nueva jornada de Palpa la Cocina. La municipalidad invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de Palpa la Cocina que se desarrollará el sábado 26 de junio en el SIC del barrio Canal de Vigil. En la oportunidad se desarrollará el segundo módulo de elaboración de facturas, media lunas, cañoncitos, entre otras. Los interesados deben inscribirse en las oficinas de la Dirección de Bromatología de lunes a viernes de 7.30 a 12 horas. El costo es de 400 pesos. Municipalidad de Palpalá. De todos.